¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Hoy les traigo este video Cómo decorar tus zapatillas O tus tenis Es de una manera muy bonita Y muy fácil también Bueno, voy a estar utilizando estas zapatillas O tenis, como les digo Estas me costaron unos 3 dólares Más o menos Y bueno, también vamos a estar utilizando Estos cuadernos de pintar Que son de niños O también puedes utilizar de alguna revista O de algún diseño que te guste Pero que sea de papel O también puede ser de tela Después que ya elegiste Los diseños Vamos ahora a pintar Puedes hacerlo con el marcador Que tú gustes Pero como vamos a aplicar Un líquido encima del dibujo Te recomiendo que sea un lápiz Con unos colores como estos En esta parte Sí me tardé Porque tuve que estar pintando Y tratar de De marcar lo más fuerte posible Para que se puedan notar Este... Y los colores De marcar lo más fuerte posible ¡Gracias! Bueno ya que tenemos los dibujos ya pintados Ahora lo que vamos a hacer es recortar No necesariamente tienes que pintar todo el dibujo Solamente calculando que es la mitad Nada más que vamos a poner lo que es en la zapatilla Ahora lo único que vamos a hacer solamente es recortar Después de recortar lo que vamos a hacer vamos a medir Vas a ubicar donde quieres poner el diseño Y lo que vas a hacer es hacerlo con tus mismos dedos Nada más dejamos una huella en la orillita Y luego después lo que vamos a hacer es recortar Para que no nos vaya a sobrar algún pedacito Vamos a ir recortando Igual de esta misma manera vamos a hacer con el otro diseño El otro diseño es más grande Así que para esto vamos a tratar de ubicar lo mejor que podamos Y que entre la mayoría del dibujito Lo que vamos a hacer es recortar Este producto que voy a estar utilizando es parecido al pegamento Esto nos ayuda a hacer como si fuera un estampado Pero hecho a mano Para este material sí vamos a tener que tenerle paciencia Porque sí demora para secar Es como más líquido que espeso La textura es bien aguada Pero para esto como les digo Tienen que tener mucha paciencia Ya que el papel donde está el diseño Es un poquito duro el papel Así que lo que tenemos que hacer es humedecer el papel Si es que puedes humedecer el papel Antes de ponerlo encima Sería mucho mejor para que se pueda pegar más rápido todavía Esta parte sí tienes que tratar de tener la paciencia absoluta Para que puedas ponerlo muy bien Puedes aplicarle la cantidad que tú gustes encima No hay ningún problema Y de esta misma manera vamos a hacer en el otro diseño Y de este mismo líquido Le vamos a poner encima Y lo vamos a dejar secar Bastante tiempo Más o menos Yo lo dejé secar Unas 4 horas 5 horas Si es que puedes ponerlo más tiempo Mucho mejor Y las chicas que no tengan este material Puedes hacerlo con pegamento escolar O pegamento que es de Esos que se puede pegar la madera Que eso sí Te va a funcionar muy bien Y muy parecido Después que ya hemos puesto encima Como puedes ver Puedes ponerle si quieres algún detallito Por ejemplo Algunas piedritas No sé Lo que a ti más te guste ponerle Y también puedes cambiarle los pasadores ¡Gracias! 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 Y bueno Ahora lo vamos a dejar secar Y bueno Yo aquí les traigo Esta otra opción también Que es de La gatita Mari Y bueno chicas Eso sería todo Si a ustedes les gustó Esta zapatilla Ya saben que pueden dejar Un dedito arriba Y también Si quieren más diseños De zapatillas Me los dejas saber Aquí abajo en el comentario Y bueno Nos vemos hasta la próxima Y espero que te haya gustado Este video ¡Bye, bye! ¡Gracias!